Viernes por la noche nueve y diez El cuerpo listo pa' pasarla bien Le pongo hielito a mi escocés La noche pinta buena y yo lo sé Llegué a la discoteca Esa mirada coqueta creo que me cambió la vida Bailamos la noche entera Luego hicimos el amor y con el sol la despedida La primera noche probé de su cuerpo y me enamoré Y en solo una noche con par de tequilas yo la conquisté Desconfieso que muero de ganas de verla otra vez El sábado solo quería dormir Pero la luna me invitó a salir Llegué con mis amigos a aquel bar No imaginaba lo que iba a pasar De repente vi esa hembra Le dije a usted no se ofenda Pero está hecha en mi vida Hablamos de todo un poco Y entre tragos y entre tragos y miradas terminó ella siendo mía La primera noche probé de su cuerpo y me enamoré Y en solo una noche con el sol la despedida Yo la conquisté Y les confieso que muero de ganas por verla otra vez Déjenme contarles la mejor A mí el domingo me trajo el amor En la playa yo la conocí En la playa yo la conocí Nadando entre sus besos yo me vi En un bote de vela Me pinté con acuarela Estrellitas en el mar Imagínense la escena Despertamos en la arena Así como Eva y Ada La primera noche probé de su cuerpo y me enamoré En solo una noche y un par de besitos yo la conquisté Y les confieso que muero de ganas por verla otra vez No puedo creer lo que mis ojos están viendo Acabo de verla entrar con otro hombre y darle un beso Mis amigos es la misma que en el bar yo conocí Y en la playa fue solita para mí El fin de semana probé de su cuerpo y me enamoré Y en solo una noche y un par de tequilas yo la conquisté Y les confieso ya no tengo ganas Y les confieso ya no tengo ganas Y les confieso ya no tengo ganas De verla otra vez